La Salta Caliente Rica y diferente Le gusta la gente Y alegra el ambiente Ay que rico Sabrosito Arriba en la tabla Manipicao Dame una candelita Ay dame una candelita Arriba en la tabla Manipicao Arriba en la tabla Manipicao Ay Manipicao Ay Manipicao Pa' que lo gocen por todos lados Pa' bailadores, pa' el sonero Ritmo sabroso con tumba y cuero Algo picante, muy callejero Para que gocen todos los rumberos Cao, cao, cao Manipicao Cao, cao Lo bailan en la China Lo bailan en Japón Y en mi Colombia Se cosa lo mejor Dímelo Magual Mani, Mani, Mani Manipicao Ritmo caliente, rico Tumba Manipiquente, Mani Salado Mani caliente Mani tostado Mani, Mani, Mani Picao Ritmo caliente, rico Tumba Arriba en la tabla Manipicao Arriba en la tabla Coco rayado Salado Mani, Mani Mani Picao Ritmo caliente, rico Tumba Pa' que me dice a bater Que está en el cielo Aquí está canta Tu hermano El campanero Mani, Mani Mani Picao Ritmo caliente, rico Tumba Totao Totao Nayib Con tu tremendo Tumba Tumba Pa' que se alegre, pa' que vacile, oye el tumbao Canta la llena Y aunque esta negra no sea solera Le gusta el ritmo con su candela Pa' que se alegre, pa' que vacile, oye el tumbao Canta la llena De mi Colombia a los Nueva York Vengo gozando pa' bailadores Pa' que se alegre, pa' que vacile, oye el tumbao Canta la llena Hay que repique ese timbalero Pa' que se oiga en el mundo entero Pa' que se alegre, pa' que vacile, oye el tumbao Canta la llena Ay, marí, 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 picao Ritmo caliente y bien afincado Pa' que se alegre, pa' que vacile, oye el tumbao